Hola amigo, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos que la violencia es un mal necesario. Parece contradictorio. Definitivamente no tenemos que apoyar la violencia, el abuso, el maltrato, el usar la fuerza para someter a alguien. Todo eso tiene que ver con la violencia. Dios quiere que seamos hombres de paz. Que aprendamos a vivir en paz. Pero la violencia a veces es un mal necesario. Cuando tienes que defender tu familia, tu nación, tu vida. Hay ocasiones que no hay otra solución más que usar las armas, la fuerza y defenderte. El pueblo judío se defendía con armas. David, no a tu amulidad. Y Dios analiza y a veces por desgracia llegamos a matar a alguien y ejercemos violencia. Pero Dios ve el por qué la intención de tu corazón. No porque tienes un corazón malvado, perverso, que quiera someter a la gente a tu capricho y voluntad. Sino que a veces por defender tu patria, tu vida, tu familia, tienes que ejercer la violencia. Comparte.